No me voy a mirar de este sentimiento que pasó en mi vida, lo llevo en el alma, en las buenas y malas, yo estoy contigo, que llevo adentro, siempre me sigo. Hey parceros que tal como están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en Eternamente Americano. En el transcurso de la semana, América de Cali realizó una sesión de fotos con todo el preantel profesional para todas las plataformas digitales del cuadro Escarlata. En dicha sesión estuvieron presentes Gustavo Torres y Mauricio Gómez, jugadores que desde hace algunas semanas se había dicho que no continuarían en el equipo dirigido por Juan Carlos Osorio. Inki Buso se les vio posando con otros números en comparación a los que utilizaron el semestre anterior. Hasta la fecha ambos jugadores no han sido inscritos ante la Di Mayor. Por otra parte, previo el partido por la cuarta fecha de la liga ante Cortuloa, el presidente de la institución Mauricio Romero agarró sobre la salida de Pablo Ortiz a un equipo de Dinamarca. Además sobre la posibilidad de traer otro defensa central y el interés de un equipo del fútbol argentino por Emerson Batalla. Siguen mirando los jugadores de América y ahora se da la posibilidad de la transferencia, un préstamo por el jugador Pablo Ortiz. ¿Cómo se dio este negocio? Pues es un equipo que venía ya hace rato interesado en él y pues ahora ya hizo una oferta concreta de préstamo con una opción importante. Lo hablamos con el jugador, con su agente y obviamente con el cuerpo técnico y todas las partes estuvimos de acuerdo y pensando que era el mejor momento para poder hacer esa transferencia de Pablo. Y esperamos que le vaya muy bien porque creo que es un jugador con muchísimo futuro y ojalá este cambio le caiga muy bien para su futuro. Claro, en ese sentido el jugador ya viajó, va a viajar. ¿Cómo está la situación en esa parte logística? Viaja el día de mañana, mañana viaja con su agente para estar allá, hacer los exámenes y creo que según la información que tengo viajaría directamente a Portugal para unirse a la pretemporada con el resto del equipo. Con la salida de los dos centrales, tanto Kevin como ahora Pablo Ortiz, América me imagino sube más canteranos o están mirando la opción de otro jugador de traerlo. ¿Cómo lo van a manejar? Pues en este momento, lo he hablado con el cuerpo técnico, pues sentimos que es una posición que está cubierta, nosotros tenemos tres jugadores de primer nivel ahí como Marlon, Segura y John García. Tenemos un jugador 2002 que ha dejado una muy buena imagen en esta pretemporada y que es lo bueno, que estos jugadores jóvenes se van con una gran proyección de crecimiento y eso le abre la posibilidad a los jugadores de la cantera que empiecen a subir, a sumarse al equipo profesional y ojalá que tengan la posibilidad de debutar y hacer su prueba carrera aquí dentro del club. Claro. Chango, le escucha al presidente de América, Mauricio Romero. Gracias, gracias, Quique. Y presidente, ¿cómo se llama el chico que puede subir ahí para hacer el cuarto lugar? Se llama Brian Medina, está ahí con nosotros desde hace algunas semanas haciendo la pretemporada y la verdad que ha dejado una muy buena imagen dentro del cuerpo técnico y del grupo de jugadores. Y bueno, en este momento, pues analizando con el cuerpo técnico, creemos que sería una gran oportunidad para él, pero es un tema que estamos revisando todavía porque no tenemos el mercado de mitad de año para poder fichar. Entonces, estamos mirando todavía para tomar una decisión. Afortunadamente, tenemos todo este mes de febrero para poder hacerlo. O sea, van a tomarse estos 28 días para armar el grupo, el equipo y no tener fisuras en ninguna línea. Sí, exactamente. Mirar a ver el equipo, por ejemplo, ahorita en febrero tenemos seis partidos, mirar a ver cómo se va a comportar el equipo y a partir de allí, pues ya mirar si tenemos que tomar alguna otra decisión. Pero la verdad es que estamos contentos. Elvin Mosquera también en determinado momento puede jugar de central y ya lo ha hecho en algunas otras ocasiones. Entonces, pensamos que es una posición que está cubierta, pero no nos cerramos todavía una posible vinculación. Presidente, buenas tardes. Bueno, ayer salió también otro rumor, porque realmente no sé si es cierto. Emerson Batalla tiene contrato con América ¿hasta cuándo? Él acabó de firmar con nosotros tres años más. Ah, esa es noticia. Allí está. Emerson Batalla renovó entonces con América ¿tres años más? Sí, nosotros lo dijimos en el evento de la presentación de los refuerzos. Hubo tres jugadores que nosotros renovamos, que fue Emerson Batalla, Javier Moreno y Luis Sánchez. Son los tres jugadores que nosotros renovamos. Sí. ¿Por qué se lo pregunto el tema de Emerson Batalla? Porque ayer salió la versión que había una oferta o un interés de Argentina. ¿Es cierto eso, Mauricio? Sí, hay un interés de un equipo en Argentina por él. Y bueno, estamos esperando que se haga la propuesta oficial. Pero hay un interés grande a un equipo por él, pues esperaremos a ver cuando ya tengamos la oferta final sobre la mesa, pues ya tomar una decisión al respecto. Equipo grande, más o menos, ¿cómo lo calificaría usted? Porque obviamente el nombre todavía se reserva, ¿no? Sí, se reserva, pero es un equipo que puede llegar a ser un gran puente para un jugador como Emerson y seguramente una gran posibilidad para América seguir abriendo puertas a nivel internacional. Pero esperemos, porque este es un proyecto deportivo que ya está jugado, que Batalla ha arrancado muy bien y que realmente tiene que ser una oferta que llame mucho la atención para nosotros poder llegar a tomar una decisión al respecto. Y el técnico Juan Carlos, yo me imagino que ya sabe sobre el tema, que por ahí le están haciendo ojitos a Emerson. Sí, pero es normal en esta época, es normal, sobre todo se necesita mucho la mano del cuerpo técnico para que un jugador no se te salga de la concentración natural que tiene que tener antes o en medio de una competencia. Pero es normal que pasen este tipo de cosas y ya estamos acostumbrados y por eso te digo que va a ser fundamental el manejo que le demos nosotros y que le dé el cuerpo técnico a toda esta situación.